Chicas, nuevamente por aquí, bueno, continuando con los videos, como les digo, no les quise hacer muy largo el video, esta digamos que es la segunda parte de las compras, pedí los luminata, siempre yo dije iluminata, no sé por qué, iluminación supongo, estaba en mi mente esa palabra, siempre iluminata, iluminata y hasta que le leí, es luminata, ¿verdad? Luminata, hay uno que es luminata a solas y el otro que es luminata magnífico, creo que salió primero el luminata este, ay, la verdad, pues los pedí porque estaban en muy buen precio, aquí en esta revistita que les digo, vamos a pasarla, para no, ay, les digo que se me mojó, se me mojó, se me mojó en 150 pesos, la verdad es que se me hicieron unos precios muy, muy atractivos, la verdad, 150 pesos y los dos, estos venían con un dije, ¿verdad? Incluso hace rato me metí a la página de Fragántica y traían un dije, ¿verdad? O sea, en el perfume traía un dije, siempre le tuve yo ganas al luminata, al normal, bueno, digamos al primero, que salió aquí en México, pero nunca me animé, no sé por qué, creo que sí sé por qué, lo froté en una página perfumada y no me agradó el olor, pero ahorita, pues quería conocer el otro, vi la promoción y dije, ay, van a venir con los dijes, porque yo los dijes que llegan a venir en fragancias y me los pongo, por ahí había una que se llama cristal de abón, no sé si alguien, yo creo que las que son fans de abón así de hueso, este, lo conocen, pero, pues no sé, no viene, no viene el dije y eso me molestó bastante porque, pues, yo esperaba ese dije, sí venía con un dije, a ver, sáquenme de la duda, bueno, voy a sacar primero el luminata, el, digamos, el que siempre ha estado, ya los abrí, eh, la verdad ya los abrí, no me aguanté las ganas, yo soy mucho de no abrir, o sea, de no abrirlos tan, o sea, soy así como un poco celosa, porque si no me gustan, tengo la oportunidad de venderlos, entonces, tardo, así como que en abrirlos, lo estoy pensando, digo, si los abriré o no, chini, si no me gustan, no quiero maltratar el producto, pero no, ayer sí no me, no me aguanté las ganas, la verdad, poco, aparte, porque ya no, no he tenido cosas de abón, miren, pues creo que por ahí ya hay reseñas con otras chicas, la verdad, no son unos perfumes nuevos, para mí sí son nuevos, pero miren, no trae el dije, la verdad que sí traía un dije, yo cuando lo saqué hasta le hice así, y el dije, ¿dónde quedó? y por más de que le buscaba así, ¿dónde está? no, no viene, pero miren, la verdad es que su, su frasco está muy bonito, está muy bonito, dice a voluminata, yo sigo así con la idea de que aquí le hace falta algo, pues no venía, son 50 mililitros, es agua de perfume, lo que quiere decir que su duración es prolongada, y bueno, pues ayer ya me los puse, no es un aroma, así que digas, ay, qué innovador, o qué nuevo, o qué especial, la verdad no, como he leído en algunos foros, y en algunos comentarios de grupos, son aromas que puedes encontrar en otros perfumes, la verdad, pero bueno, lo único que les puedo decir, es que este, tiene pera y frambuesa, ¿no? más o menos, lo único que le siento rico en este perfume, es la frambuesa, es ese frutillo rojo así, es lo único que le siento rico, la verdad, al principio huele alcohol, a mí me desagrada mucho que huele alcohol, ahí en las notas de fragántica, no dice que tenga rosas, pero yo sí noto que tenga rosas, ya cuando secó totalmente, pero la verdad es que en duración sí, sí dura, pues yo creo que me duró todo el día, lo apliqué a las 2 o 3 de la tarde, y hasta en la noche todavía olía bastante, la noche más o menos, las 11, pues hagan la cuenta, más de 8 horas me duró aquí en la piel, y tiene bastante aceitito, no se alcanza a ver, pero tiene bastante aceite, y a mí yo tengo esa idea de que cuando son aceitositas duran mucho, pues qué les digo, pues se suman perfume por su duración, pues digamos que son aromas modernos, pero pues así que sea la gran innovación, no, la verdad, ah, lo que sí es que la caja me gustó mucho, eh, ajá, me gustó mucho, miren aquí todo esto es plata, a mí me encantan todos los colores así, dorados, plata, miren, es cuadrada la caja, pues no dice nada, pero me gustó bastante la caja, eh, no está básica la caja, está padre la caja, y aquí el diseño también, o sea, está muy padre la caja, me gustó la caja, no más que el perfume, pero me gustó la caja, la verdad, bueno, vamos con el otro rápidamente, y es el Illuminata Magnific, este tiene bergamota, igual tiene pera, y también tiene peonia rosa, ¿no?, algo así, pero de este sí, ay, perdón, aquí está, pues este es, ahora es dorado, pero no, su caja no, su caja también se me sigue haciendo bonita, su caja, es rosita, dice Illuminata Magnific, y esto, pues, podría ser dorado, pero no, no se ve así tan dorado, parece que es dorado, pero no, o es como un dorado opaco, bueno, pues el, el frasco es el mismo, el frasco es el mismo, yo sigo pensando, como les digo, que aquí traía un dije, pero bueno, Illuminata Magnific, se parece mucho al, ahora sí que al hermano, se parece mucho al hermano, nada más que este sí no huele tanto a alcohol, y lo único que, pues la pera muy poquito, no, pero sí huele a alcohol, ay, no me gusta porque hasta siento que, ya se me confundí, ya se me confundí, pues este, esto sí huele más así a, bueno, lo que le noto así, es la pera, la pera, me gusta por la pera, pero, ay, la verdad es que, pues sí depende del estado de ánimo, ¿no? Como que ahorita, no sé, me gustaron un poquito más que ayer, sí, bueno, o al menos esta, porque esta sí dije, de plano no, de plano no, pero como si tiene que ver, o incluso a veces el pH, ¿verdad? como que me gustó ahora más esta, y ayer me había gustado más la otra, bueno, pues la verdad es que, tenía ganas de conocerlas, me quedé con ganas de elige, me parece que ya hay, hay reseñas ya de estos perfumes, ya no son nuevos, como les digo, para mí sí, lo único que les puedo decir, pues es que son perfumes, pues son perfumes elegantes, sí, podría pasar como un perfume fino, no es un, no es una grande innovación, porque no, como les digo, podrías encontrar su aroma, en otros 15 perfumes, pero su duración sí es buena, que es lo que, pues yo creo que es lo que vale, de un buen perfume, ¿no? digo, pues la verdad mi esposo, es el que de repente, me regala a mí perfumes originales, y me dice, es que esto es lo que, lo que los va a diferenciar, entre uno, pues de catálogo, o el original, siempre va a ser en la duración, bueno, eso es lo que él dice, porque, pues yo también, tengo unos de originales, que no duran tanto, pero bueno, es como que la idea que tiene él, pero digamos que sí, porque, pues, ocupan productos, y materias primas, de mejor calidad, eso sin duda, ¿verdad? Quiero pensar, pero, esta sí es más maderosa, la normal, la Magnific, ¿verdad? Es un poquito más maderosa, pero bueno, chicas, pues yo tenía ganas, de conocer estos perfumes, nada más es para enseñárselos, y hacer una segunda parte, porque así nos debe hacer, un video bien grande, y bueno, chicas, pues yo soy Marbella Love, y yo las estoy viendo, en un próximo video, nos vemos.